¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles esta noche nuevamente el Pastor Quillono con ustedes para platicar del poder de la oración. En estos días en México estamos celebrando el Día del Padre. Y Jesús precisamente nos enseñó a dirigirnos a Dios como a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y es que nuestro Padre amoroso ha provisto un medio de comunicación que es la oración, pero lo ha provisto con gran sacrificio porque su propio Hijo tuvo que morir y resucitar y entonces interceder delante de Dios por nuestras oraciones. Es así que tenemos ese gran privilegio de comunicarnos constantemente con Dios a través de la oración. Si tú amas a Dios, si tú quieres a Dios y quieres estar con Él por toda la eternidad, tienes que aprender a caminar en esta tierra hoy a través de la oración ferviente, que es la oración ferviente, confiada. Y eso se aprende. Esta noche hablaremos con un padre de tres niños que por experiencia ha aprendido a escuchar la voz de Dios mediante la reflexión de su palabra y la oración. al Dios de lo imposible, al Dios Padre nuestro que está en los cielos, al Dios Todopoderoso, el Dios de lo imposible, tu Dios y mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Cualquiera que sea la situación en la que te encuentres, aún en la más profunda oscuridad, crisis, miedo, soledad, depresión, busca un lugar a solas y ora a tu padre que ve en secreto. Y tu padre que ve en secreto, te pondrá en el lugar de honor como su hijo amado. Pero tú tienes que aprender por experiencia, caminar con Dios en oración y fe. De esto hablaremos esta noche con Oscar Sereno. Gracias, Oscar, por aceptar nuestra invitación esta noche. Muchas gracias, Pastor. Muy contento de estar aquí. Oscar, cuéntanos algo de tu familia. ¿Dónde aprendiste a orar? Bueno, Pastor, yo vengo de una familia adventista. Mi madre, mi padre son adventistas y desde pequeño ellos me inculcaron la oración. Recuerdo mucho antes de dormir, orar, orar a Dios desde pequeño. Y es algo que me enseñaron mis padres, a orar siempre. ¿De dónde eres? Yo soy originario del estado de Guerrero. Nací en Chilpancingo, Guerrero. Y vivimos en un pueblo que se llama Colotlipa, que significa lugar de alacranes. ¿Y sí? Y sí hay alacranes. Porque hay veces que los nombres no representan el lugar, ¿verdad? Es correcto. Pero ahí sí hay alacranes. Sí, ahí sí hay. Hay mucho alacranes. Oscar, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti ahora? La verdad... Padre de tres hermosos hijos. Y ojalá que podamos, digamos, verla en foto, tu familia, para que los conozcan. Y entonces, tú llegaste a ser inculcado en la disciplina de la oración, el estudio de la Biblia. Cuéntanos, ¿qué ha llegado a ser ahora? La verdad es una historia muy interesante. Yo, como cualquier adolescente, en cierto momento quise probar el mundo, ir al mundo. Pero siempre mis padres estuvieron ahí. Estuvieron ahí. Mi mamá me quería mandar a estudiar la preparatoria aquí a Montemorelos. Y yo no quería. Yo no quise. Hice mis propios trámites solo. Y pasé mi examen. Fui admitido en un Cebetis. Estudié el Cebetis y después inicié la carrera de Ingeniería Civil en el Tecnológico de Chilpancingo. Pero ya estando ahí yo tuve un accidente. En mi pueblo hay muchos balnearios. Y fui a nadar con unos amigos. Y bien que recuerdo que estando ahí brinqué y al caer me resbalé y me fui de cabeza en un hoyo, en un manantial. Eso a mí me originó un traumatismo craneal de primer grado. Y me ordenaron descanso intelectual por seis meses. No podía leer, no podía ver tele, escuchar música. Y fue ahí en esa parte donde pienso yo tuve mi primera experiencia íntima y fuerte con Dios en la oración. Yo le clamé y le dije, Señor, si tú me ayudas a recuperarme al 100%, me voy a estudiar a Montemorelos. La prepa. La universidad. Ah, la universidad. Ya, ya la universidad. Sí, perdón, ya la universidad. Y entonces Dios sobró, me restablecí rápido, muy rápido me restablecí, gracias a Dios. Y me vine, me vine aquí a la universidad. ¿Qué estudiaste? Estudié la licenciatura en Ciencias de la Educación, Área Física y Matemáticas. Pero lo interesante fue que al llegar aquí, todo fue muy bien. Recuerdo con mucho aprecio al que ahora es mi compañero de trabajo, José Gómez. Estuve trabajando yo con él en planta física y de lunes a viernes cambiamos los cajones de los, este, ¿cómo se puede decir? De los dormitorios de las mujeres ahí, estuvimos trabajando ahí en los cajones, los rieles y todo bien de lunes a viernes. Pero al llegar el sábado me sentí solo. Sentí que todos andaban en su mundo y yo me sentí solo. Y me regresé, le avisé a mi tío, tío yo me voy, me siento solo. Dice, no, no te vayas, yo ya compré mi boleto, yo me voy. Y me fui, regresé a Guerrero. Estando allá, ahora fue un sentimiento inverso. ¿Por qué me vine? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y nuevamente clamé y oré a Dios. Le dije, Señor, si me equivoqué, si yo hice mal, muéstrame, ayúdame a tomar la decisión correcta. Si tú, si tú quieres que yo regrese, dame una señal. Entonces fui con mi papá, lo recuerdo, y platiqué con él y le dije. Y él me puso una prueba, él me dice, está bien, te vamos a apoyar, vende tu carro, paga tu primer semestre. Y bueno, se vendió, un carro que yo quería mucho, se vendió, lo vendimos y me vine. Gracias a Dios, conocí aquí a mi esposa, Amy Lisette Aguilar Camal, la cual considero yo ha sido, como dice la Biblia, ayuda idónea. Ella ha sido la parte más importante en mi vida de casado. Ella me ha fortalecido en muchos aspectos. En muchos aspectos. Allí hay algo muy importante también, la elección de la pareja de tu vida, la esposa o el esposo. Supongo que detrás de eso hubo mucha oración. Sí, en un principio, como Sansón, yo quería las que me agradaban a los ojos, las filisteas. Pero yo pedí a Dios una compañera que me ayudara. Era una oración muy personal que no compartí yo con nadie. Que Dios me ayudara a encontrar esa pareja que me fuera a acercar a Él. Y la verdad es que fui bendecido. Dios me contestó. Son oraciones que brotan de lo íntimo en la privacidad, donde tú eres tú. Donde tú clamas a Dios por una gran necesidad que tienes y el Dios Padre nuestro, que ve en lo secreto, te recompensa el público. Y en esta ocasión, tú no fuiste la excepción, sino que se te ve el rostro de mucha satisfacción por todo lo bueno que Dios ha sido contigo. A pesar de que no lo merecemos. Todo por gracia. Ese es un punto muy importante, Pastor. Yo, de pequeño, creía que Dios contestaba las oraciones de los que se portaban bien. Y como niño decía, bueno, a mí nunca me va a contestar. Pero quiero decir que a pesar de ser pecador, a pesar de la naturaleza que tenemos como seres humanos, siento que cuando uno es sincero con Dios y le abre su corazón, Dios responde. Amén. Dios responde. Después de esa experiencia aquí en la universidad que me ayudó, me cambió, me transformó, me volvió, considero yo, una persona de bien. Una persona de bien. Nosotros recibimos un llamado. Ya estando aquí al término de mi carrera, me casé, tuvimos dos hijos, nacieron aquí los dos mayores. Mi hija es Katelyn Joyce y mi hijo Oscar Benjamín, aquí nacieron, son ombligones ellos dos. Nos fuimos a Pachuca, a un colegio de iglesia. Y ahí estuvimos trabajando, mi esposa y yo. Y al llegar a Pachuca, tuvimos un tercer hijo. No nació en Pachuca, lo llevamos a Guerrero. Él nació allá en Chilpancingo, Guerrero, en el mismo hospital donde yo nací. Ahí nació mi hijo Oscar Alberto, el pequeño. Y allí, estando en Pachuca, allí se vio también el poder de la oración guiándote, protegiéndote. Y eso lo vamos a ver enseguida, Oscar. Porque quiero hacer la invitación nuevamente a ustedes para que envíen sus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y que a través de esos medios expresen su gratitud, su alabanza a Dios por cosas específicas que hayan recibido de Dios. Porque este es un foro para glorificar a Dios. Y es un foro para que unos a otros oremos por nuestras necesidades, por nuestras urgencias, por alguna cosa que esté pasando y que rebalsa tus limitadas capacidades. Allí es donde todos podemos unirnos en oración. Recuerden que hay un grupo de preciosas damas, anónimas, pero fervorosas, orando por esas peticiones, uniéndose a nosotros en esas peticiones. Así que envía tus pedidos de oración, envía también tus expresiones de gratitud y alabanza a Dios para que todos podamos glorificarle, ¿no? Así es. Porque realmente se hace mucha bulla y publicidad a las cosas que el hombre hace. ¿Por qué no darle a Dios el lugar que le corresponde? Amén. Y hacer gran espectáculo para que Dios se glorifique y no el hombre. Amén. Allá en Pachuca, algo pasó. ¿Qué pasó ahí con la familia? Sí, la verdad yo llegué a Pachuca no muy convencido de quedarme ahí. Y en un principio se me dio la oportunidad de tramitar el crédito de mi casa, de Infonavit. Y yo dije que no, porque mi idea era regresar a mi pueblo, a Guerrero. Entonces pasaron los años, nos fuimos a trabajar a un consorcio, mi esposa y yo. Ella fue coordinadora de inglés, de todo el consorcio ahí en la escuela. Yo fui coordinador académico. Y pasaba el tiempo y después dije, bueno, pues sí nos vamos a quedar aquí. Ya llevamos mucho tiempo. Entonces decido tramitar mi crédito y empiezo a tener muchos problemas. No me lo daban por una u otra razón, porque venía del estado de Guerrero. Diferentes situaciones. Llegó un momento donde yo me desesperé. Y estábamos desesperados porque éramos cinco. Y andar rentando, pues a veces no había casas grandes. Entonces como familia oramos. Esa considero yo es mi primera experiencia fuerte como familia. Porque ahí estuvimos los cinco. Mi esposa, mis tres hijos y yo. Y oramos pidiendo al Señor una casa. O sea, fue una oración bien específica. Totalmente. Porque hay personas que en este programa han dicho, yo oré por esto, esto y esto. Y es exactamente eso y mejor todavía. Es correcto. Dios es dador alegre. Dios es generoso y bueno. Los que somos mezquinos y limitados somos nosotros. Y a veces proyectamos nuestra incapacidad en Dios. Pero al descubrir cómo es Dios en Jesucristo, vemos que Él está lleno de amor por nosotros. Y lo demostró. Así es, pastor. Y lo demostró también con nosotros. Porque después de haber hecho esa oración, a las dos semanas, dos semanas, estábamos firmando los papeles de la casa, las escrituras. Pero con esa oración, pastor, también nosotros hicimos una promesa. Mi esposa y yo le dijimos, Señor, si tú nos das una casa, mi esposa y yo vamos a trabajar para tu obra un año. Vamos a regresar al colegio y vamos a trabajar un año contigo. Y lo cumplimos. Lo cumplimos. No puedo dudar, como usted lo acaba de mencionar, esa naturaleza mezquina. Bueno, ya me dio mi casa, sigo con mi trabajo. Pero no, nosotros cumplimos nuestra parte y nos fuimos a trabajar al colegio John Nevin Sandrius. Estando ahí, pues, uno sabe que trabajar para la obra, el dinero a veces es poco. Pero la bendición de Dios es grande. Entonces, empecé a tener detalles con mi automóvil al punto que no lo pude arreglar. Y lo tuve que vender descompuesto. Después de un tiempo, se nos complicó. Se nos complicó el estarnos trasladando de la casa al colegio. Porque el colegio quedaba en una orilla de Pachuca. Entonces, en unas vacaciones, yo fui a Houston a trabajar con un tío. Y de regreso, en el autobús, me vine orando. Y considero yo, esa es una oración que Dios me respondió de una manera que yo no esperaba. Yo vine orando en el camión y le dije, Señor, yo ya no puedo. No es que no quiera. Ya no puedo con los pasajes. Ayúdame, tú puedes. Dame un carro. Dame un bochito, un zurito. Ayúdame a conseguir un carro para poder seguir continuando trabajando para ti. Yo llegué un viernes. Fuimos el sábado a la iglesia. No le conté a nadie de esto. Era una oración personal sola. El día lunes, después del homenaje, recuerdo mucho a un amigo, el arquitecto Daniel. Se acercó conmigo y me dice, oye, Oscar, quiero platicar contigo. Le digo, sí. Yo pensaba que me iba a alguna situación académica de su pequeña. Me dice, tengo un carro. Yo veo que estás batallando. Dice, tengo un carro. Te lo voy a prestar. En ese momento, decimos en Guerrero, tragué grueso. Sentí un nudo aquí. Sentí un nudo aquí y lloré. Y le dije, Dani, me estás dando la respuesta a una oración que acabo de tener hace tres días. Yo ya no iba a trabajar aquí porque no podía. Y esta, usted acaba de decir algo, Pastor, por eso sonreí. Que Dios responde y demás. Yo pedí un bochito, un zurito. Y cuando voy llegando, era un Mustang anaranjado, estándar. A mí me gusta mucho la velocidad, los autos deportivos. Y recuerdo en ese momento que yo le dije a mis hijos, miren, hasta en eso Dios se da cuenta. Hasta en eso Dios se da cuenta. Y fuimos muy bendecidos, muy bendecidos, Pastor. Pero nuevamente llega otra etapa. Llega otra etapa cuando mi esposa y yo estudiamos aquí en la universidad. Vimos las bendiciones de estudiar en una escuela cristiana. Así es. Y siempre fue un proyecto regresar cuando el hijo o la hija mayor, en este caso, tuviera que ingresar a la prepa. Y ahora viene la otra parte. Ya estamos en Pachuca, con trabajos estables, nuestra casa, una vida ya, pues, realizada. Para entonces ya habían pagado ese año. Ya. Ya era el segundo año. Ya era el segundo año. Así como Dios nos bendijo abundantemente, no trabajamos un año. Nos quedamos un segundo año. Y en ese segundo año, yo nuevamente, empieza esa parte de, ¿qué voy a hacer? Ya mi hija, pues, tiene que ir a la prepa. Cabe mencionar, Pastor, que ahí donde estábamos, ella, pues, recibía becas. Recibía becas y mis hijos igual. Entonces, era venir acá a pagar. A pagar a lo que a veces dice uno, es mucho dinero. Pero no lo es así. Yo lo veo como una inversión. Entonces, en este momento de mi vida, igual empiezo a orar solo, Señor. Señor, no sé qué hacer. No quiero equivocarme. Y recibo la llamada de mi hermano. Yo tengo un hermano aquí en Montemorelos. Oscar Josué Sereno Aguirre. Es contador. Y él me llama y me dice, vente. Yo le digo, no. Dice, vente. Va a haber oportunidad. Tú ten fe. Vente acá. Y dicho y hecho, nos venimos. Oramos y, Señor, en tu nombre. Vámonos. Y llegamos aquí. Y nuevamente fue volver a orar, Pastor. Volver a orar porque llegamos y vino el COVID. Y entonces, llegamos aquí nosotros el 25 de diciembre del 2019. Así que, pues, las vacaciones las pasamos en familia. Y en enero, pues, empezamos a buscar trabajo. Y ocupamos, este, yo vine a pedir trabajo aquí en el comedor, en el Saúl. Y gracias a Dios, la licenciada Gabriela Abado me abrió las puertas. Trabajé ahí. Trabajé ahí, estuve ahí. Y después el contador Maldonado me invitó para venir acá a vigilancia, que es donde actualmente estoy. Y en esta parte de la oración como familia, nosotros les hemos dicho eso a nuestros hijos, que nunca se olviden de orar. Como familia considero yo el culto familiar es algo muy importante, que a veces fallamos, como cualquier ser humano. Bueno, pero cuando uno es fiel a Dios y se entrega a él de corazón, Dios provee. Amén. Dios provee. Y gracias a Dios y a las respuestas, a las oraciones que nosotros hemos puesto en sus manos, pues, mi esposa ahora trabaja aquí en la prepa, da clases de inglés en la prepa. Mi hija está terminando su primer año de la preparatoria en el bachillerato bilingüe. Mi hijo, el de en medio, está graduando ahorita del ISAR y se viene a la prepa también. Y el pequeño está en primero, va a pasar a segundo año de secundaria. Oscar, en toda esta historia que has vivido con Dios en oración y con tu familia, ¿qué lección espiritual puedes compartir a nuestro querido auditorio que has aprendido del poder de la oración? Bueno, lo que yo he aprendido, Pastor, es que Dios nos escucha a todos. Dios, no importa si eres adventista, si eres de alguna otra denominación, cuando tú abres tu corazón a Dios, Dios te escucha. O sea, Dios no hace acepción de personas. Correcto. Dios no hace acepción. Puedes estar en la cárcel, puedes estar en un hospital, puedes estar sin un quinto, puedes estar en un palacio, puedes estar en cualquier situación que estés. Cuando el alma clama a Dios desde lo profundo de su ser, Dios no te despreciará. Así es. Si no, oirá, por gracia, por nuestra gran necesidad, no por méritos. Exacto. Sino por mera gracia, ha abierto los portales del cielo para que toda provisión sea hecha a través de Jesucristo, a cualquier ser humano, de cualquier religión, de cualquier raza, de cualquier clase social, de cualquier color de piel. Porque Dios nos ama a todos, pues somos sus hijos, comprados con la sangre preciosa de Jesús. Y eso es lo que hace, la oración que es oída es cuando surge de lo más profundo del ser, en humildad, en sencillez, en reconocimiento, de que no podemos, de que no podemos, que rebalsó todo, que ya no podemos, según tú lo expresaste en tu historia. Así es, y cabe mencionar, Pastor, que en esa parte me preguntaban, oye, ¿tú nunca te cansas? Claro, sí me canso, pero es que vemos que no te cansa, le digo, ah, le digo, es que yo tengo una promesa, una promesa que si me lo permite, Pastor, me gustaría compartir. Se encuentra en Mateo 11, 28, y dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una preciosa promesa, ¿no? Cuando estamos angustiados, desesperados, cuando lloramos, gemimos, y nadie parece escuchar. Si hay alguien que escucha, cuando tú te diriges al Padre Celestial. Sí, ¿y qué cree, Pastor? Yo sé que usted tiene mayor conocimiento, pero yo he aprendido a clasificar las oraciones. Cuéntanos. Porque, pues, de pequeño a veces uno crece con la idea del niño arrodillado, con las manitas y, pues, los ojos cerrados, ¿no? Lo cual es muy válido. Pero he aprendido yo también de las oraciones mudas, digo, con la pura mente, sin cerrar los ojos. En un momento en el cual yo he pasado en mi vida adolescente con situaciones de peligro, fuertes, en lugares peligrosos, yo he aprendido a orar en silencio, simplemente con la mente. He aprendido también a abrir el corazón, simplemente arrodillarme y decir, Señor, no puedo. Tú sabes qué siento. Tú sabes cómo estoy. Entonces, hay muchos tipos de oración, Pastor. Hay muchos tipos. Oraciones en familia, oraciones personales, oraciones audibles, oraciones en las que, pues, uno no puede cerrar los ojos en ese momento. ¿Cuándo vas manejando? A mí me pasó manejando en cierta ocasión. Iba manejando y lo único que dice es, Señor, ayúdame. Y me ayudó. Y hay oraciones que uno no termina de orar y ya está la respuesta. Por la necesidad, por la situación en la que uno está. Y otra cosa importante, Pastor, que también he aprendido, es que las oraciones Dios las responde de la mejor manera para nosotros. No siempre como nosotros pensamos. Porque a veces nosotros oramos pidiendo algo, pero la respuesta siempre va a ser lo mejor. Lo mejor. Aunque a veces no lo entendamos del todo. Pero cuando confiamos en que Él está al control, Él está al control, todo está seguro, está garantizado. Los resultados están garantizados por aquel que no sabe mentir y tiene el poder de todo el universo a su disposición. Y sobre todo, yo lo he mencionado también, esto lo he aprendido a través de la vida, de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito, son llamados. Exactamente. Maravilloso, maravilloso. Queridos, ustedes han visto, no importa la situación en que estés, cualquiera que sea tu situación, entrégate a Dios en oración. Confía en Él y Él hará. Envía tus pedidos para que todos nos unamos a orar contigo, orar por ti, orar con otros y juntos formemos una red que Dios utiliza para inundar de luz a este mundo, de acuerdo a Apocalipsis 18.1. Así que, mientras escuchamos esta melodía, este canto de alabanza a Dios, envía tus pedidos de oración y tus agradecimientos. Escuchemos esta melodía. ¿Quién es aquel que fundó con poder, la tierra a quien? ¿Quién ordenó sus medidas y le extendió cordel? Mientras todas las estrellas alababan con fervor, ¿Quién encerró al océano inmenso? Dime, ¿quién? ¿Quién le vistió con las nubes y le ciñó también? Dime, ¿quién le ordena en alfa y le muestra su lugar? Aleluya, su nombre es Jehová, el supremo inmortal. Él es quien habla y todo cambia, Él reina y gloria, Él es Dios. Él es quien dio su conducto al turmón y al rayo. Hace brotar de la tierra la flor, Vigo a Orión. Con él sostiene a sus criaturas, Nesta vida, Nesta amor. Aleluya, su nombre es Jehová, Él es su ritmo inmortal. Él es quien habla y todo cambia, Él reina y gloria, Él es Dios. Sí, Él es la fuente de sabiduría, Sí, Él todo puede y nunca fallará. Aleluya, su nombre es Jehová, Él es su ritmo inmortal. Él es quien habla y todo cambia, Él es quien habla y todo cambia, Él es Dios. Él es quien habla y todo cambia Él reina en gloria, Él es Dios Queridos amigos, saben que del 18 al 25 de junio a partir del sábado que viene a las 7 y media y todos los días hasta el 25 de junio estará una campaña a nivel nacional una conferencia para explicar mejor aspectos que tienen que ver con la oración tienen que ver con profecías, tienen que ver con el diario vivir y cómo vivirlo en el amor de Dios les invitamos, ustedes podrán verlo a través del canal precisamente UMTV todos los días del 18 al 25 de junio a las 7 y media y vamos a estar orando por el Pastor Benítez para que Dios lo use poderosamente y toque, ilumine las mentes de aquellos que habrán de oír su mensaje recuerden también estar orando por Ucrania no olvidamos nuestras oraciones por aquel país que aún padece los estragos de la guerra esta semana me comuniqué con una joven que se llama Karen y con angustia me expresó que su padre había sido acusado injustamente y que había sido puesto en la cárcel no me mencionó detalles pero él este martes pasado el día de este martes pasado compareció en su primera audiencia a las 5 de la tarde y hemos estado orando por este caso porque él es un anciano de la iglesia acusado injustamente debemos mantenernos unidos en oración para que Dios que es el abogado de sus hijos de su pueblo pueda actuar en este caso también recibí un llamado de para ir a ungir a Lucrecia Flores de Girón ella es venezolana está hospitalizada en el IMSS aquí de Montemorelos y tuvimos la bendición de ungirla y ponerla en las manos de Dios yo les pido por favor que nos unamos en oración por Lucrecia mi amiga Nelly Reyes Tadeo está en el hospital en la clínica 25 en Monterrey hospitalizada les pido que oren por esta mujer esta hija de Dios que ha dedicado su vida a servir como capellana y en estos momentos necesita nuestras oraciones también esta semana Mariela me habla y me dice mi hermano va a tener su cuarta cirugía de hígado tiene un tumor en esta cuarta cirugía tiene un tumor del tamaño de un puño de la mano esta es la cuarta cirugía está en situación muy delicada y yo le dije que todos nosotros vamos a estar orando por Juan Manuel Hernández para que Dios conforme a su gracia es el Dios de lo imposible pueda actuar en este caso porque para Dios nada es nada es imposible tenemos también el siguiente los siguientes pedidos de oración que nos han llegado el día de hoy Perla Ara pido oración por mí estoy enferma Perlita estaremos orando por ti para que Dios no solo te sane físicamente sino te dé la paz que solo sus hijos pueden tener de Dios Isabel Quesada pido oración por mis hijos Jimmy Luz Dari y Dari Smith y por Janet mi nieto por mi salud y por mi familia estaremos orando por estas peticiones Isabel Tomás Guerrero buenas noches a todos humildemente pido oración con urgencia para mi familia por causa del evangelio Tomás estaremos orando por tu familia para que Dios sensibilice sus conciencias sus corazones sus mentes al evangelio eterno Teresa Soto oración por mi hermana y sus dos niños que están atravesando por momentos difíciles Teresita estaremos orando por esta petición Guillermina Moreno esta noche pido por favor sus oraciones por Marisol Castañeda ella tuvo cáncer y tiene secuelas por las radiaciones y quimio que le han dado está delicada de salud Guillermina estaremos orando por Marisol y no la vamos a dejar estaremos orando y pedimos que todos nos unamos en oración María del Pilar Aguirre pido oración por mis tres hijos que vuelvan al redil saludo desde Perú amén María del Pilar un saludo para ti y estaremos orando por tus tres hijos y vamos a unirnos a tu sentir como madre porque los amas con amor eterno imagínate como los amará Dios Lourdes Rubio buenas noches pido oración por mi hermana Lupita que pueda empezar a caminar ya que fue operada de la cadera vamos a estar orando por Lupita Lourdes primeramente Dios Ricardo Montana buenas noches pido oración por el hogar de mi familia López Martínez Dios permita que a pesar de las dificultades la familia pueda mantenerse en los caminos de Dios amén eso vamos a orar Ángel Ambriz buenas noches Dios los bendiga y los cuide que bonito testimonio pido oración por mi salud estaremos orando Ángela que Dios me sane solo él puede sanarme amén gracias dice ella Lourdes Rubio pido oración para que mi nieta Ivana pueda entrar a la facultad de psicología ya presentó su examen pido a Dios que pueda entrar nos uniremos a esta petición Andrea Aque mi mamá y yo estamos agradecidas con Dios porque recibimos un documento de la notaría nuestra oración fue contestada de manera rápida amén y gloria al único que merece la gloria en este mundo que es Dios socorro Serrano pido oración por mi sobrino Héctor Alexis está pasando por depresión y estrés también por mi hermano José Serrano para que Dios restaure su vida y vuelva a la iglesia y a los brazos de Jesús amén y de Elisa Baez oración por mi hijo que está colportando en Guadalajara gracias por recordarnos esto vamos a estar orando por tu hijito y también por todos los demás estudiantes que están colportando y trabajando que no les falte comida que puedan lograr sus metas con la ayuda de Dios vamos a unirnos a ti en oración Hildeliza muy bien Blanca Estela Torres buenas noches pido oración por la señora Raquel que está muy enferma desde Villahermosa Tabasco Blanca nos unimos en oración por Raquel y vamos a orar todos los días por ella Roque Sosa agradecemos al eterno sus cuidados y atención hacia nosotros y por favor sigan incluyendo a los enfermos y a Irving Mera Sánchez por su pronta recuperación que ya regresó a su casa según entiendo por lo que tú dijiste la vez pasada por las personas que están estudiando la Biblia claro por Beatriz Díaz que el Espíritu Santo no lo deje claro que sí y que Dios bendiga y concede las oraciones de todos nosotros gracias Roque por esto Araceli Canché pide oración por Laura Beatriz para que ella acepte a Jesús y el Espíritu Santo en su vida para que sea transformada vamos a orar por él y por la familia Sanlúcar Priego para que Dios dirija sus vidas leti oración por favor por mi hija angélica para que Dios le prepare un esposito para toda la vida amén y vamos a estar orando por tu hija angélica para que Dios le impresione con los valores que debe cultivar en sí misma para que pueda discernir esos mismos valores pueda querer esos mismos valores en aquel que será su esposo porque recibimos lo que anhelamos y si cultivamos esos valores vamos a recibir personas que tienen esos valores y los vamos a apreciar así que vamos a inclinar nuestro rostro allá donde tú estés en casita incline tu rostro y únete a nosotros en oración toma nota de todos los pedidos de oración y agradecimiento y júntate con nosotros en oración formemos una enorme red un enorme grupo de oración y que no nos pueda separar nada de este amor increíble de Dios vamos a orar quieres orar yo terminaré con otra oración claro que sí padre nuestro que estás en el cielo santo y glorificado sea tu nombre amén en este momento clamamos a ti porque sabemos que eres un Dios vivo un Dios que está atento a las necesidades de sus hijos confiamos señor en que tú nos vas a responder conforme a tu divina y santa voluntad amén has escuchado las peticiones y los agradecimientos y también señor conoces los corazones de cada uno de los que está escuchando este programa tú conoces pues eres un Dios son mi sapiente todas nuestras necesidades todas nuestras preocupaciones en tus manos las colocamos señor amén ayúdanos a depender de ti en cada momento sé con cada uno de nosotros sé con nuestros familiares pero por sobre todas las cosas señor sé con aquellos que necesitan de ti que necesitan escuchar sobre ti señor obra de manera milagrosa para que todos puedan dar testimonio de las grandes y maravillas cosas que tú haces con cada uno de nosotros todo esto te lo pedimos en la sangre preciosa de cristo jesús amén bendito dios y padre de todos nosotros tú has escuchado estas peticiones tú has escuchado estas agradecimientos y alabanzas todo sea para honra y gloria tuya y de nadie más señor contesta por tu infinita gracia aquellas peticiones que de lo más profundo y con sinceridad se elevan al trono de tu gracia a través de los méritos de tu hijo amado jesús y que reñor redunde en alabanza a tu nombre y que formemos un coro de personas rebosantes de gratitud de gozo por tus manifestaciones llenas de compasión y de gracia por tantas necesidades físicas personas que están en el hospital que están señor algunas en agonía algunas otras señor en situaciones económicas legales todas ellas señor las dejamos en tus manos aquellos que se sienten solos deprimidos sin amigos sin nadie en este mundo a ellos señor llega y alzales el rostro hasta el trono de tu gracia y vean tu gloria y se gocen contigo y con nosotros todo lo dejamos en tus manos de amor porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús amén amén gracias Oscar por estar con nosotros por orar por compartir tus experiencias con Dios ya sabe pastor tú tienes la promesa quiere repetirnos la promesa antes de despedirnos dejamos una promesa para que meditemos en esa promesa en oración y la hagamos propia ¿cuál es la promesa? dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Mateo 11 28 queridos allí está la invitación a venir a Él todo el tiempo en oración descarga todo toda tu ansiedad que Él tiene cuidado de ti acostúmbrate a vivir en esta tierra en íntima y gozosa comunión con Dios en oración para que cuando ya estemos en el cielo continuemos gozándonos con nuestro Padre Celestial yo me despido con la bendición que viene de Dios que la gracia del Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes Amén